Es la realización de dos jornadas que apuntan a un único tema, que es potenciar la presentación de postulantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto a becas doctorales de CONICET. Como decía, se hace en dos jornadas. La primera se hace a fines de junio y es una jornada sobre información general. Y la segunda jornada que se va a hacer una vez que se conozca cuál es la fecha que pone CONICET para la apertura de la entrega de las propuestas, una vez que se conozca esa fecha, en una fecha intermedia se hace la segunda jornada, en donde ya se van a tomar o tocar temas específicos de la presentación de la convocatoria. Podemos decir que la primera jornada es abarcativa, la segunda jornada es bien general sobre lo que es el sistema de becas de CONICET y la segunda jornada es específica sobre la convocatoria 2019. ¿Cree usted que puede haber alguna expectativa diferente a lo que son los últimos años, teniendo en cuenta los reclamos que hay por parte de numerosos grupos de científicos, la situación por la que pasa el CONICET? ¿Eso puede llegar a desalentar tal vez lo que es la convocatoria? La convocatoria a becas puede seguir funcionando porque no implica un gasto mayor para el Estado, porque al cabo de 5 años, 4 años, termina la beca. En cambio, un ingreso a carrera es una permanencia de muchos más años. Entonces, allí en ingresos a carrera es donde se nota mucho el achique que está sufriendo el sector científico y tecnológico, como así también en el financiamiento de proyectos de investigación, proyectos de unidades ejecutoras, cofinanciamiento para compra de equipamientos, etc. Allí sí se nota el achique. En la convocatoria a becas, vamos a ver cómo son las bases, vamos a ver qué número de becas van a estar disponibles este año, pero personalmente yo no espero que haya un achique sustancial.